¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Brillante! Gracias, Tony. ¡Tú no chocte, Chiberson! Mis lentes de Tecnovisión, los lentes que traes puestos son el equipo perfecto de entrenamiento. Puedo cargar a cualquier jugador de cualquier equipo a tu campo de visión. Incluso tengo al entrenador, reporteros, todo tipo de personajes. No estoy seguro, Tony. Estas cosas me hacen sentir como si estuviera loco. ¡Oh, espera! Mira esto, ¿mejor? ¡Hola, Tony! ¡Déjame probar los lentes de película! ¡John J. Johnson Jr.! ¡Deberías estar resolviéndolo de ese animalucho! Ya no tienes que preocuparte por el zorrillo, Tony. Yo ya me encargué de él. ¿Esa bolsa apestosa ya se mudó del mundo? Jamás volverás a ver de nuevo al zorrillo. ¿Eh? Ven acá y regrésame esos lentes al instante. La Tecnovisión no es un juguete. Debe usarse exclusivamente para entrenar... ¡Oh! O para sabotear. ¡Súper Strikers! ¡Súper! ¡Súper Strikers! ¡Súper Strikers! Oye, Matador, anotaste diez goles en cuatro partidos. ¿Cuál es el secreto para haber logrado este tipo de proeza? Obvio, Lena, cuando mejor me veo. Mejor juego, nena. Dientes relucientes. ¡Cabeza gigante! ¡Cabello perfecto! Y su increíble autoindulgencia. ¡Y el toque final! Mis únicos lentes super mega costosos con diseño personalizado. Nadie puede tocar mis lentes. Están protegidos por derechos de marca. Incluso si yo hago otros iguales, tendría que autodemandarme. ¡Metele pata, Matador! ¡Nos espera el entrenador! ¡Ser perfecto toma su tiempo! Él se baña más veces en un día que yo en un mes entero. Y eso funciona. La revista que persigue celebridades dice que Matador es el jugador más popular en la Superliga. ¿Qué? Estaban repartiendo las gratis en el avión. No es cierto. Llegamos aquí en el Jetstricas. El Matador es el mejor jugador. Y de sus fans es la adoración. Mi rediseño funcionó. Es la réplica perfecta. Con un poco de magia de Tecnovisión, claro. Me siento guapo. Voy a meter muchos goles hoy. Un zorrillo. Yo me largo del vestidor. El zorrillo. ¡Apesta! Cuando logre ponerte las manos encima, voy ya. Zorrillo. Mis lentes se sienten muy extraños. ¿Alguno de ustedes los tocó? Nadie ha tocado tus lentes, hermano. No, nadie quiere una demanda. Muy bien, muy bien. Empecemos a trabajar. ¿Hola? ¿Tony? ¡No es justo! ¡Tony incluso dejó que los Superstricas usaran los lentes de película! Si no puedo usar los lentes de película, tal vez pueda hacer la película. ¡Tercera llamada! Técnica y son bastante buenos en el ataque. Abrumando a cualquier adversario con sus números. Pero enviar a todos sus hombres adelante deja expuesta a la defensa. Y tenemos justo al hombre que los hará pagar. ¿O no, Matador? ¡Ay, Matador! Les juro que algo está muy raro con mis Superlentes. ¡Ay, Dios! Hagámoslo, hermanos. Tenemos que prepararnos para Tecnicali. Sí. ¿Quién sabe lo que el demente de Tony Byrne está tramando? ¿Día uno? Apesta demasiado. Tuve que meterme los calcetines del Matador a la nariz para bloquear la peste. Y no funciona. ¡Esa es mía! ¡No lo creo! ¿Qué voy a hacer para mi primera escena? ¡Matador! ¿Me regalas una foto? ¡Ay! ¿Para quién trabajas? Yo solo aparezco en revistas de la lista A. Ah, ah... ¿En la revista Ponytail? ¡Oh, pero claro! ¡Pero quiero que captures mi perfil! ¡Ah! ¡Uh! ¡Y corte! ¡Corte y queda! John J. Johnson Jr. ¿Qué estás haciendo en mi laboratorio? ¡Oh, nada, Tony! ¿Qué es esa pestilencia? No comentaré nada al respecto. Matador, yo estaba solo. Perdón, Shakes. Te iba a mandar un pase, pero ese reportero quería una foto para la portada de la revista Ponytail. ¡Ah! ¿Qué reportero, man? ¡Ese chico! ¡El de allá! ¿Ah? Seguramente ya consiguió la foto sublime. Yo siempre he sido muy fotogénico. En fin. ¡Disfruten sus prácticas! Mientras iré a darme una ducha. ¿Han visto algún reportero? ¡Oh! Según la revista Pointless Gossip, el matador está mostrando todos los síntomas de las crisis de las celebridades. ¡La compré para el amigo de un amigo! ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Olvídenlo. Aquí dice que los síntomas claros de una completa crisis mental son la paranoia... Estaba convencido de que alguien había usado sus lentes. ¿Alucinaciones? ¿Como el reportero invisible de la revista Ponytail? ¿Algo más deberíamos notar, hermano? ¿Una urgencia por destruir habitaciones de hotel? Y también los vestidores. ¿Qué? Lo lamento, matador, pero es por tu propio bien. ¿Qué cosa? Intervención para las celebridades. ¡Atrápenlo! ¡No! 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 ¡Ay, oigan! ¿Cuántas veces tengo que decirles a todos? Un misterioso intruso se metió con mis lentes, destruyó todo nuestro vestidor y el reportero me tomó una foto en las prácticas. La negación es una clara señal de una crisis de celebridades. Están celosos porque me eligió a mí para la portada de la revista Ponytail. ¿Ya revisé? Y no existe esa revista de Ponytail matador. ¡Sí, dude! Ponytail pasó de moda desde los ochenta. ¿Cómo te atreves a decir eso? Eh, Shakes, tú sí me crees, ¿cierto? Eh, yo, eh... ¡Gracias! Voy a empezar a hermanarme con quienes sí sepan lo que es ser una superestrella. ¡Ya, ya, ya! ¡Huimos! Uy, se molestó. Saldré a hablar con él. Date prisa o no lo alcanzas. No, a no ser que seas la gran superestrella con la que se hermanará. Pero estamos en Hollywood. ¡Ese hermano podría ser cualquiera! Tranquilos. Solo existe una superestrella a la que el matador escucha. ¡Ay, matador! Es difícil ser un incomprendido, rico, espectacularmente guapo y estrella de soccer. Sé cómo te sientes. ¡John J. Johnson Jr.! Tony jamás me permite hacer nada. Pero no está aquí. Y yo sigo teniendo confianza en mí. Y no me importa lo que digan. Oye, ¿siempre sales vestido así? Los ochenta están de moda. La licra es de lo más sin... Atrévete a decírselo a North Shaw. Mi cola de caballo es lo de hoy. Felicidades por aceptar ser la portada de la revista Ponytail. Oye, gracias. ¡Ey! ¿Cómo te enteraste de eso? Las noticias viajan rápido en Hollywood. Bien, esta es mi gran oportunidad. ¿Qué necesitan las buenas películas? ¡Drama! Dime, matador, ¿qué te pasa? Mi equipo cree que ya me volví loco. Oye, ¿escuchas esa música? Drama, listo. ¿Qué más? ¡Acción! ¡Ninjas! ¿Qué haremos, John J. Johnson Jr.? ¿Qué es lo que quieren? Estamos celosos de tu increíble cola de caballo. O nos la das o pagarás las consecuencias. ¿Con qué quieren mi cola de caballo? Vengan por ella. Que así sea. Los hermanos somos hermanos y los hermanos no se pelean. ¿O no, bro? Qué cursi. Matador, estamos muy preocupados por ti. Mejor regresa. Soné a su mamá. Matador, la base de cualquier equipo es la confianza. Lo que intento decir es que no creo que... ¿Cárparo? ¡Shakes! ¡Auxilio! ¿Matador? Esto no ha terminado, Matador. Tu cola de caballo será nuestra. ¡Shakes! ¡Esos sicarios ninja vinieron a llevarse mi cola de caballo! Matador, te recomiendo mejor que veas esto. ¡Ay, no puede ser! ¡Klaus tenía razón! ¡Si estoy teniendo la crisis de las celebridades! ¡El partido contra el Tecnicali! ¡Es mañana! ¡Ay, Shakes! ¿Qué voy a hacer con esto? Tal vez necesitas pensarlo mejor. No le dirás al entrenador, ¿o sí? Hermano, tenemos la oportunidad de vencer a Tecnicali en su cancha. ¡Por favor! ¡Yo soy la insuperable y confiable pareja que anota muchos goles! ¡Voy a estar bien! ¡Día de partido en el Hub! Y parece que Tecnicali se mantendrá en lo dicho con su formación de ataque. Con el Matador en su mejor versión, van a ser despedazados. Shakes, dude. ¿Qué pasó con el señor de los anillos y pasillos? ¿Si ve lo que nosotros vemos? ¿Tiene la mente serena, morena de ballena? Pues... ¡Hola, chicos! ¿De qué están hablando? Sí, como les decía, está más que bien. Día dos. La peste no está dispuesta a desaparecer, pero debo permanecer enfocado en mi misión. Muy bien, Matador. ¡Que empiece el juego! ¡Y arranca! ¡Qué bárbaro, Shakes! ¡Tremendamente efectivo! ¡El Matador tiene una gran primera oportunidad! ¡Y se acerca solo! ¿De dónde salieron ustedes? ¡De tu peor pesadilla! ¡ Shakes! ¡Esto es tuyo! En lugar de tirar, el Matador se la pasa a un hombre marcado. ¡Funciona! ¡Soy un genio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, por mí! ¡Matador! ¡No! Yo estaba solo, hermano. ¡Sí, ya sé! ¡Uh! Empiezan los problemas para los Super Strikas. ¡Hazañas electrizantes de los chicos de Technicalli! Technicalli logró en su primer intento lo que el Matador falló en toda la primera mitad. Oye, no estás controlando la presión. Tendré que decirle al entrenador... ¡Ay, no me importa, Shakes! Como John J. Johnson Jr. dijo, yo tengo que creer en mí sin importar lo que los demás digan. Aguarda, ¿cuándo fuiste a verlo? ¡Anoche! Segundos antes del ataque de los Ninja. Él tampoco era real, ¿o sí? Pero si el Matador no estaba mintiendo sobre el zorrillo, entonces... John, ¿quién está en la portada de la revista Ponytail de este mes? El Matador, es obvio. Oh, perdón. No sabía que existiera la revista Ponytail. ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahora Shakes se enterará de la Tecnovisión! ¡Tengo que arreglar esto! Oigan, creí que estos lentes solo eran para los entrenamientos. ¡Tony! ¿Por qué Tony pidió que nos viéramos aquí? ¡Tony! ¡Yujú! Estoy mucho mejor. ¿Qué fue lo que hiciste? No fui yo, fue el zorrillo. Estoy hablando de los lentes del Matador. Yo creí que necesitarían un poco de ayuda para, ya sabes, ganar. ¡Ay! No refunfuñes, se anotaron un gol. ¡Yo meto goles sin hacer trampa! Escuchen, el Matador está siendo sustituido mientras hablamos. Vayan para atrás, defiendan su marcador y el juego será suyo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué es esa peste? Creo que es obvio que aquí uno de nosotros tiene un serio problema. Está bien, lo admito. Soy adicto a las revistas de chismes. Necesito ayuda. Usted estaba hablando del Matador, ¿cierto? Amigos, acabo de ver a un zorrillo. Eh, bien por ti, loco. ¿No lo entienden? Significa que el Matador no mintió sobre la destrucción del vestidor. Y no es todo. John J. Johnson Jr. sabía sobre la revista Ponytail. ¿Cómo es que puede saber sobre una revista inventada? Porque él fue el que inventó todo esto. ¿Y entonces qué está pasando? ¡Oye! ¡Calmantes montes, Brocolito! ¡Lorgol! Por favor, tranquilízate, John J. Johnson Jr. Debes localizar al Matador antes de que lo haga Shakes. ¿Qué? Hola, Matador. Escucha, hermano. No me siento muy bien. Así que, cuando me veas volver al vestidor en un momento, podría estar actuando un poco zafado. ¡Ya conocías las reglas, Shakes! ¡Llamaré a mi abogado! Y quiero que ignores todo lo que te dije. Te necesitamos en la cancha para la segunda mitad. ¡Oigan! ¿Ya no está? ¿Qué? Tony Burns cambió tus lentes por alguna clase de... ...gogles de realidad virtual. ¿Entonces no estoy loco? ¿Podrías jugar sin tus lentes? No, entrenador. Entonces tendré que sustituirte. Tony Burns saboteó mi partido. Hizo que ustedes pensaran que estoy loco. ¡Y lo peor de todo! ¡Tocó mis lentes! Usted tiene que permitir que me redima. Los dos equipos salen a una segunda mitad y el primero en salir es el Matador. Me sorprende que haya salido a la cancha después de su terrible primera mitad. ¿No lo sustituyeron? Ah, bueno. Oye, Matador, estás por descubrir lo que este bebé es capaz de hacer. El Matador está atacando. ¿Logrará recuperarse en la segunda mitad? Ah, me sorprendería si fuera capaz de distinguir el balón por la forma en que juega. Ah, y burlaste a dos jugadores. Aquí van diez más. ¿Qué es lo que creen que haré? ¡Tunzupa Autopase! Se supone que la Tecnovisión lo haría fallar. No acertar. Tendré que usar algunos efectos especiales para complicar el escenario. ¡Nadie se atreve a tocar mis lentes! ¡Nadie se atreve a tocar mis lentes! ¡Nadie se atreve a tocar mis lentes! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dámela, matador! ¡Cómo sé que eres el verdadero Cool Joe! ¿Por qué no soy muy fan de la revista Ponytail? ¡Suficiente! ¡Pase adelante! ¿Qué tal esto, Fido? Impresionante. ¡No puedo creerlo! ¡Un disparo imparable! ¡Qué cañonazo! Oye, Brenda, los movimientos del matador van a ir directo a los libros de historia. Nada podría empeorar más este día. Corrigo lo dicho. ¡Dude! ¡Ese fue el gol más loco que haya visto! Sí, sí, sí. Y es mucho mejor sin sentirse tan loco. Perdón por no haberte creído, hermano. No te preocupes. Todo fue culpa de Tony. ¿Vamos a darle una lección a ese vegete? Bueno, esta revista del corazón tiene un artículo sobre las 10 mejores formas de vengarte de un ex amigo. Olvídenlo, amigos. Ya se me ocurrió una idea para vengarme de Tony. Compren sus super lentes de alta tecnología y con realidad aumentada aquí. Al menos tengo que recuperar mi dinero vendiendo estas estupideces. ¡Jefe! Conocí a unas personas interesadas en los lentes de película. Bienvenidos. Sean amigos bienvenidos. ¿Con quienes tengo el placer de hacer negocios? Con los abogados del matador. Usted ha cometido una infracción contra los derechos de autor. ¿Qué es esa pestilencia? Siempre se puede estar peor en la vida. Muy bien. ¡Sí! ¡Eso es! Está en el medio campo de Nakama. Última oportunidad antes de que acabe el tiempo. Está en medio campo de Nakama. Última oportunidad antes de que acabe el tiempo. ¿Jakes, todavía no te aburre ese juego? Sí. Tomas el tiempo de cada vez que juegas. No entiendo por qué te la pasas jugando eso, hermano. ¿Para qué quieres jugar fútbol falso cuando jugarás el partido real el día de mañana contra Nakama? Superligar 3000X es como el fútbol real, Cool Joe. Lo siento, Shakes. Los juegos no me impresionan. El balón se alejó de él. Perdió la oportunidad. El balón se alejó de él. Perdió la oportunidad. ¡Perdiste! Sí, un poco anticuado. Pero parece que la nueva versión será mucho mejor. Con gráficos impresionantes y efectos de sonido súper realistas. Ah, sí. Y los mejores jugadores del mundo. Muy pronto. Superliga 4000X. ¡Sí! Los giradores ganan todo. Superstricas. Los giradores ganan todo. ¡Sí! Soy Alex. Y voy a capturar sus movimientos para la SL 4000X. ¡Hola, Alex! Soy Shakes. ¡Uber cool! Oye, es Shakes. No Uber. Uber es de Iron Tank. Y es una expresión. Ay, sorry. Perdón, lo siento. A veces olvido cómo hablan las personas afuera. ¿Están listos para el gran paseo? ¡Ay! Yo, 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 yo. Es cool, yo. ¡Uf! ¿Esa peste es natural o es por el ping-pong? ¡Tenis de mesa para ti, tarado! Ah, ¿debo entender que ya se conocen? Oigan, chicos. Les presento a Chill John, el jugador de ping-pong número uno del mundo. ¿Tenis de mesa? Todo lo que él sabe, bueno, mejor dicho, lo toma prestado de los demás. ¡Por favor! Ya no me afectan tus técnicas de principiante, tarado. Yo soy el nuevo rey de los giros. Tu estilo es viejo, Cool Joe, y tus giros muy malos. Inicia el paseo, ¿no van a venir? Primero los codificadores. Cerebritos súper inteligentes que crean los juegos. Básicamente, los probadores usan los juegos y comen chocolate todo el día, ¿no? ¡Guau! ¿Dónde me apunto para eso? Aquí está el estudio de sonido. Los jugadores de la Superliga y los entrenadores contribuyen con sus voces para la SL-4000X. Sí. Buena idea. Los efectos de sonido en la 3000 son un asco. ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Oiga! 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 ¡Gracias! ¡Ya casi lo tenemos! ¿Podría ser un poco más veraniego? ¿Más soleado? ¿Qué? ¡No! ¡Es el pronóstico del clima! ¡No se altere! ¡Ya casi lo tenemos! Toma 346. Se graba. Me doy por vencido. Y finalmente, aquí es donde se hace la gran magia. Superstricas. El estudio de captura de movimiento es donde capturamos cada detalle de sus movimientos. ¡Cada detalle! ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Fantástico! Hágalo de nuevo. Pero directo al micrófono esta vez, ¿sí? Bienvenidos al estudio de captura de movimiento. La posición y el movimiento de los sensores en sus trajes serán grabados con cámaras especiales. Y la información se registrará en esta computadora. ¡Ay, por favor, Alex! No captures el movimiento de esto, ¿quieres? No te preocupes. Lo único que deseo capturar son los movimientos clásicos de los Superstricas. fotob virtual del Playstation ¡Woooh! Ustedes son los mejores. ¡Faril. ¡Sí, hermano! Kujou, ¿sigues tú? ¿Cuántas veces tengo que decirles, chicos? Los videojuegos nunca han sido lo mío. Pero el juego no será lo mismo sin los cuatro pilares del giro. No lo sé, hermano. Por favor. Muy bien, muy bien, lo haré. ¡Oiga! ¿Qué cree que está haciendo? Ay, ay... No es viernes de cosplay, ¿o sí? No. Creo que me siento como un tonto. No, se ve muy bien con ese vestuario. Excelente caracterización. Gracias. Oye, ¿por qué no cambiamos? ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿en serio, en serio? ¿En serio, en serio? ¿O sea...? ¡En serio! ¡Prepárense para los cuatro pilares del giro! ¡Giro izquierdo! ¡Giro derecho! ¡Giro hacia atrás! ¿Cómo es que se hace girar el balón así? No puedo creer lo que veo. Ya tengo ganas de ver esto en un videojuego. ¡Hacia arriba! ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡Oh, muy bien! ¡Puedes quedártela tú! ¡Kunjo! ¡Tus giras son impresionantes! Gracias, hermana. ¿Y cómo sabían ustedes hacia dónde iría el balón? La práctica te perfecciona. Mejor dicho, práctica, práctica y práctica hace la perfección. ¡El SL 4000X será el mejor! Ustedes han sido de mucha ayuda. ¡Sí! ¡Sí han sido de muchísima ayuda, súper estricas! ¡Y ahí los tienen! ¡Los cuatro pilares del giro de Cool Joe! ¡Conózcanlos, ubíquenlos, interceptenlos! ¡Siempre va a ser uno de cuatro! ¡Esto va a hacer girar la cabeza a los Superstricas! ¡Ahora sí puedo reír bien! ¡Es Nakama contra Superstricas! ¡En vivo desde el Estadio Gashuku! ¡Estos dos famosos rivales tienen el mismo nivel! Pero si hay un jugador que puede hacer diferencia, es Cool Joe. ¡El rey de los giros! ¡Un tiro girado! ¡Shakes y el matador están ahí! ¿Alguno de ellos la alcanzará? ¿Qué? ¡Oh! ¡Bien leído por mi coche! Parece que Cool Joe necesitará dármela a mí la próxima, ¿no? ¡No! ¡La parte más peligrosa de Nakama son los contraataques! ¡Los Superstricas intentan regruparse! ¡Pero no tiene caso! ¡Fuero! ¡Nakama se quedó con el primer encuentro! ¡Parece que el rey de los giros fue destronado! ¡Ya perdieron, Superstricas! ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, Cool Joe... ¿Qué? Creo saber por qué Nakama leyó tus cuatro giros. ¿En serio? ¿Cómo? Uragiri estuvo en el estudio de captura el día de ayer. ¡Rebobina eso, hermano! ¿Uragiri estuvo dónde? Lo lamento. Creo que vio tus movimientos. ¿Qué te he dicho, hermano? Toda esa basura digital yu-yu sin emociones y sin cables... ¡No es buena, hermano! ¡Oye, Cool Joe! Necesitas pensar en lo que pasa con mi ego cuando no anoto goles, amigo. ¡No seas tan egoísta! ¿Sí? Gracias por venir. Por supuesto que nos vengaremos en el siguiente partido. ¡No, Shakes! Uragiri vio todos mis movimientos. Los cuatro pilares del giro ya dejaron de ser un secreto. ¡Oye, mira el lado positivo, Cool Joe! Esto ya no puede empeorar. ¡Joe, Joe, 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 Joe! No te preocupes. Yo ya firmé esto para ti. ¿Poder con la raqueta? Supe que Nakama los dominó, Cool Joe. Te dije que soy el nuevo rey de los giros. No te preocupes. Tal vez puedas aprender un par de cosas de mi juego. Tengo giros que no alcanzarías a imaginar. ¿Te gustan los juegos, Shakes? ¿Por qué no juegas ping pong en lo que sale el nuevo juego de la Superliga? ¡Tenis de mesa, tonto! Giros que no imaginarías, ¿eh? Nivel uno. ¡Tu giro es malo! ¡Nivel 10, tarado! ¡Nada más! Nivel 24. ¿Eres el siguiente maestro de los giros? Nivel 36. ¿Tienes que moverte, flaco? ¿Tienes que moverte, flaco? ¡Nivel 50! ¡Oh, sí! ¡Desbloqueaste un giro! ¡El sacagolchos! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Ah! Sabía que lo lograría. Tengo que encontrar a Chill John. ¡Ay! ¡Por favor, Shakes! ¡Al menos lávate las manos! ¡Ah! Gracias por la ayuda, Alex. Es lo menos que puedo hacer después de mi error capturando sus movimientos. Este es el lugar. Pero no sé cómo vamos a entrar. En especial considerando que eres amigo de Cool Joe. Bien cubiertos, claro. No querrás regalar el juego. Ah, ¿qué no hicimos eso ya? ¿Ah? ¡Wow! ¿Qué? ¡Qué? ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es! ¡El quinto giro! Así es como Bull Joe vencerá a Nakama. ¿Y quién sigue? ¿Quién quiere jugar con el rey de los giros? ¡Shakes! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine por lo del sacacorchos. ¡Es en serio, Bull Joe! ¡Existe un quinto giro! ¡Y ya sé cómo puedes aprenderlo! ¡Por favor, Shakes! Yo ya aprendí mi lección. ¿Para qué aceptar tu consejo alguna otra vez? Solo escúchalo, Bull Joe. ¡Sí, vamos! ¡Te necesitamos en la cancha! ¡O ya no voy a anotar goles! Como sea. Lo único que Shakes ha hecho en los últimos días es jugar super ping pong. Sí. Y así fue como descubrir lo del quinto giro. ¿Videojuegos? ¿Tenis de mesa? ¿Chill John? Esas son las tres cosas que jamás me agradarán. ¡El quinto giro existe! ¡Yo lo desarrollé! Voy a creerlo cuando lo vea. ¡Oso! Para aprender el sacacorchos súper rápido, vamos a capturar el movimiento y analizarlo. Fue lo que Uragiri hizo con tus movimientos. Creo que si los videojuegos nos metieron en este problema, los videojuegos van a sacarnos. Pero hay otro detalle. Igual que en super ping pong, el sacacorchos tiene que ser desbloqueado. ¿En serio? Quiero demostrar de una vez por todas quién hace el mejor giro de todos. Ya te lo dije. Yo no juego ping pong. ¡Tenis de mesa! Necesito goles, Bull Joe. Hazlo por mí. Y también por el equipo. Lo que tienes que hacer es ganarle un punto, hermano. ¡Ya te partimos en este calandia! La semana anterior vimos que estos dos equipos habían dejado de ser los rivales que fueron prendas. Y el entrenador hizo grandes cambios. Klaus se fue al lado izquierdo y Cool Joe no está por ningún lado. Klaus es un maravilloso atacante. Pero llenar los botines del mejor volante izquierdo del mundo no será posible. ¡Ninguno de los cuatro! ¿Otra buena risa? Ay, amigos. Los giros de Cool Joe facilitaban las anotaciones. ¡No, claro que no! Está bien. Tal vez facilitaban un poco. No se preocupen. Seguro Cool Joe pudo conseguir ese punto. ¡Yo, Joe! ¡Este juega como todo un opato! Por favor, sabandija. Deja que te gane al menos un punto. De ningún modo, matador. Yo quiero ganar sin que nadie me ayude. Oye, pero no es el momento de buscar un Orkull Joe. Olvida tu orgullo. Abandona tus principios, viejo. No lo haré. Pero debo abrazar mis principios. No soy jugador de videojuegos, Shakes. ¿No podría jugar tenis de mesa con Chill John? Yo soy un futbolista. ¡Excelente, viejo! ¡Puedes hacerlo, Argan! ¡Sí, amigo! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Ay, no! Los hechos no mienten, Chill John. El girador número uno... ...siempre es el ganador. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Eres una leyenda! ¡Sí! ¡Qué tiro! ¿Tenis de mesa con el pie? ¡Por favor! Un trato es un trato, hermano. La segunda mitad acaba de iniciar. Noticias maravillosas para Superstricas. Parece que Cool Joe entró a la cancha y de inmediato entró en acción. ¡Woohoo! ¡Vamos, Cool Joe! Incluso si Cool Joe puede generar el Sacacorchos, ¿cómo sabremos a dónde irá? No hubo práctica, práctica y práctica. Cierto. Y por lo que he visto, el Sacacorchos tiene mente propia. ¿De qué le servirá Cool Joe? ¡Ya conocemos todos sus giros! ¡Muy bien! Aquí es. Junto giro, aquí va. Espero. ¡Uno de cuatro! ¡Está llegando a la zona de peligro! ¡Pero el balón pasó a todo el mundo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh, sí! ¡El girador número uno siempre es el ganador! ¡Oh, oh! ¡Ya perdí! ¡Bien! Es como el atardecer. Nos quedaremos con esa toma. ¡Amigos! ¡El CL 4000X rebasa las expectativas! ¡Volví a ganarte, Uragiri! ¡Yo perdí! ¡Hola, chicos! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oh, Shake! ¿Sigues jugando ese juego viejo de SL 4000X? ¡Nosotros desarrollamos un nuevo híbrido de super tenis de mesa contra Superliga! ¡El girador gana todo! Recién acabamos de recibir lo de Alex. ¡Se oye bien! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro que no, viejo! Apenas alcancé a llegar al nivel 41. A su tiempo, hermano. A su tiempo. Escenas salvajes en Estracalanzia. Mientras el circo de rock de Grimm rockenrolea en la ciudad. ¡Grim, Grimm, Grimm! Y parte de su guarnición un temible movimiento que ningún guardameta ha podido detener. El Tren Fantasma. Averigüemos un poco más. Entrenador Belmont, ¿cómo se le ocurrió el Tren Fantasma? No se me ocurrió. Todos los entrenadores en la historia de Grimm han almacenado su conocimiento de fútbol en un antiguo y poderoso libro. ¡El Tactinomicon! ¿Podrían, por favor, cerrar esa ventana? ¡Disculpe! ¿Qué importa? Yo creo que es demasiado. El Tren Fantasma suena como algo que... ¡No lo digas, viejo! Que da miedo. ¿En serio? Ah, ¿no necesitamos un guardameta para detener el Tren Fantasma? Sí, ¿por qué a Big Bo le dieron tiempo libre antes del juego? Big Bo está haciendo unas prácticas súper secretas para el Tren Fantasma. Es nuestra última línea de defensa contra esto. Superstrikas, tácticas temibles. ¿Jugar contra Superstrikas tiene un significado personal para Grimm FC? Big Bo accidentalmente lesionó a su legendario delantero, Spike Dawson. Para nada, Spike Dawson sí era un gran jugador, pero su rencor contaminó el buen nombre de este club. Me da gusto decir que ya vimos lo último de él. Eso es lo que usted cree. Mis maravillosos trofeos. Pero mi colección está incompleta. No por mucho tiempo. Pronto acabaré con la carrera de Big Bo, igual que como él acabó con la mía. Y reclamaré sus guantes como mi último trofeo. ¡Te preparé un rico strudel! ¡Madre! ¡No me interrumpas cuando planeo las venganzas! ¡No me respondas así, jovencito! Lo siento, mami. ¿Planea dejar la cueva del portero en algún momento pronto, señor? Está muy mohoso aquí. Lo valdrá, Albert. Ya empiezo a entender cómo funciona el nuevo movimiento de Grimm. Se mantiene en una formación concentrada para ocultar la posición del balón. El portero no sabe de dónde vendrá el disparo. ¡No! Mi posición tendrá que estar muy bien ubicada para tener alguna oportunidad contra el tren fantasma. ¿Y cómo planea hacer eso, señor? Con los cuatro cañones. Le dije a Grimm FC que ellos no serían nada sin mí. En especial, después de robar su valiosísimo táctil no micón. Ahora, llegó el momento de visitar a Big Ball. ¡Mamá! ¡Me atasqué! No te preocupes, hijo. Bajaré algo de grasa del strudel. ¿Y cuál de eso te sacaré de ahí en un segundo? Activando los cañones. Cuatro cañones activados. Sí, sí. Ya los oí las primeras treinta veces. ¿No le gustaría comprar un strudel, hijo? Deliciosa. Por favor, no puedo resistir un buen strudel. ¡Ay, gracias! Hermoso. El radio de bloqueo del tren fantasma fue del cien por ciento. Cuatro cañones en modo de hibernación. Albert, ¿eres tú? Iniciando cuatro cañones. ¿Qué? Aumentando velocidad. Peligro. Riesgo de lesión. Desconectar. 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 Energía desconectada. Por favor, contacte a un técnico de cañones autorizado. Mi querido y valioso trofeo. Este asunto de la venganza ya es demasiado viejo, Spike. No me detendré hasta... Acabar con mi carrera como yo acabé con la tuya. Esto es... Viejo. Pero no me lesioné. Tu plan ha fallado. ¡Ah! Eso es lo que tú crees. Pero tú no eres el único que conoce todos los ángulos. Big Bob. ¡Ah! ¿Eh? Disculpe, señor. ¿Podría ayudarme, por favor? Lo lamento profundamente, señor. Esa pobre anciana me engañó con sus mentiras. Y un delicioso strudel. Ella no era una pobre anciana. Era Spike Dawson. ¿Spike Dawson? Después de todo este tiempo, ¿qué es lo que haremos al respecto? Nada, por ahora. Necesito descansar para el juego contra Grimm. Ya terminaste de jugar con tus amigos, Spike. ¡Enemigo jurado, madre! ¡Igbo es mi enemigo jurado! Y el juego que estoy jugando es un juego que apenas empieza. ¿Consejo disciplinario de la Superliga? Tengo información en cuanto al robo del antiguo libro Taktinomicon. Buenos días, señor. ¿Durmió bien? Sí. Estoy listo para detener esa pesadilla del tren fantasma. No compres tartas, Albert. Muy gracioso, señor. Soy el agente uno. Y yo el agente dos. Del consejo disciplinario de la Superliga. Yo aún no tengo número, pero si logro consolidar el caso, sí voy a ganarme uno. Lee tu reglamento de agentes, novato. Regla 4.63. Un agente de Superliga siempre está calmado. Mantiene tu claridad. Y da una imagen increíble y deseable todo el tiempo. Ah, ¿y en qué puedo ayudarles, caballeros? Nos dieron información de que Big Bo está involucrado en el robo del Taktinomicon. Pero tú no eres el único que conoce todos los ángulos, Big Bo. Spike no estaba planeando lesionarme. Él intentaba engañarme. ¿Le importa si revisamos por ahí? ¿Qué les hace pensar que Big Bo está involucrado en ese crimen? Recibimos información. Además, ahora que Big Bo enfrentará el tren fantasma, nadie más podría beneficiarse robando el libro. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! Protocolo, novato. Regla 1.7. Un agente de Superliga nunca sonríe. El libro tiene una cubierta de grasa. Es la substancia que hallamos en el autobús de Grimm. Big Bo es nuestro primer sospechoso. Quiero que aseguren estricalandia de inmediato. Spike debió haber puesto ahí el Taktinomicon ayer en la noche. Está intentando que me expulsen para siempre. ¿Y qué es lo que haremos al respecto? Limpiar mi nombre sería bueno, pero el deber llama. ¿En el partido, señor? ¿Con riesgo a decir algo obvio? No hay dónde esconderse en una cancha de fútbol. Tal vez no deba hacerlo. Mira esto. El reglamento de la Superliga. Ya tengo un plan que me permitirá jugar el partido, detener el tren fantasma y demostrar que Spike me engañó. Suena bastante sencillo, señor. Noche de fútbol en Estricalandia. Y los aterradores fans de Grimm ya descienden del estadio. Pero nada se puede comparar con el propio equipo. Pero lo más extraño esta noche y por mucho es que Superstricas inician con su guardameta suplente, Noah Mordok. Si algún guardameta pudiera detener el tren fantasma, ese sería Big Bo. ¡Mira eso, Brenda! ¡Y allá va el tren fantasma! ¿Dónde está el balón? ¡No tengo idea! ¡Larga el balón! ¡Los Superstricas necesitarán un mejor portero! Detengas. Buscamos a alguien con su descripción. Olvídenlo. Pueden pasar, niños. Pueden pasar, niños. ¡Otro guardamete que es víctima del Tren Fantasma! Lo lamento mucho, chicos. Los decepcioné. No te preocupes. Nadie ha podido detener el Tren Fantasma. Hasta ahora. ¿Víctor? ¿En dónde estabas, hermano? Bueno, Spike me engañó al robar el Tactinomicon. Y ahora soy un fugitivo del Consejo Disciplinario de la Superliga. ¡Qué mal! Odiaría ser el Capitán Insensible, pero... ¿Hallaste un modo de detener al Tren Fantasma, Big Bo? No se preocupen. Conozco todos los ángulos. Aguarda un segundo. Si tú logras detener el Tren Fantasma, a ojos de todos parecerá que robaste el Tactinomicon. Sí, todo se verá muy extraño. ¿No habías pensado en, bueno, perder la atajada a propósito? Sí. Algunas cosas son más importantes que el fútbol. ¿O no? No permitiré que Spike Dawson gane. Voy a salir a la cancha y detendré el Tren Fantasma. ¿Cómo vas a lograr entrar a la cancha? Este lugar está repleto de agentes del Consejo. Con algo de suerte. Y algo de ayuda del gran reglamento de la Superliga. La buena noticia para los fans de Superstricas es que el frustrado no a Murdoch no salió en la alineación. Y la mala noticia, Mac, es que no lo han reemplazado. Los Superstricas iniciaron la segunda mitad sin un guardameta. Big Ball, no te muevas de ahí. Regla 64.62. Conoce al sospechoso. Pusiste toda tu carrera en riesgo para aprender a detener el Tren Fantasma. No puedes integrarte al partido. No, ustedes están equivocados. Yo no robé el Tactinomicon. A mí me engañó Spike Dawson. Entrégate de una vez, Big Ball. No tienes forma de escapar. Ni de esconderte. No necesito esconderme. Regla 7.94. No me digan, yo la conozco. Ningún superagente de la liga puede entrar a la cancha durante el partido. ¡Big Ball ha aparecido entre la multitud! Pero Vladimir Savage ya puso su mirada en la portería. ¡Guau! ¡Qué atajada! Big Ball se escapó de nuestras manos. Lo quiero capturado al momento en que suene el silbaco, por favor. Afirmativo. 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 Con Big Ball de vuelta a la cancha, los Superstricas tendrán oportunidad contra Grimm. Es lo que vamos a averiguar, Brenda. Afirmativo. ¡Muy bien, hermanos! Big Ball lo arriesga todo por este equipo. Hagamos que valga el esfuerzo. ¡Gol! Afirmativo. Es un gol. ¡Esto es un ultraje! ¡Big Ball es un tramposo! ¿El nombre de Spike Dawson le suena familiar? Big Ball dice que le puso una trampa. ¡Ah! ¡Qué ridícula es! ¡Spike Dawson es historia antigua! ¡No hay nadie en casa! ¡No hay nadie en casa! ¡No hay nadie en casa! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Grim FC ataca de nuevo! ¡Pero esta vez el poderosísimo Big Bo se interpone entre la portería y ellos! ¿Qué? ¿Está jugando? ¡Esos guantes van a ser míos! Hasta ahora vamos bien. Ahora todo depende de usted, señor. ¡Big Bo ayudó a este equipo a empatar el marcador! Pero su gran desafío apenas está por comenzar. ¡El Tren Fantasma! No puedo creer que esté diciendo esto, pero espero que Big Bo falle. Sé por qué lo dices, hermano. ¡Qué gran atajada! Muy bien, Big Bo. ¡Los fanáticos de Grimm no pueden creerlo! Big Bo es el primer guardamete en detener el Tren Fantasma. Afirmativo. Necesitas crearte otras líneas, hijo. Afirmativo. ¡Stroodle! ¿Qué? ¡Delicioso y crujiente Strudel! ¡Stroodle! ¡Coman un delicioso Strudel! ¡Ven! ¡Estamos en tiempo de compensación! ¿Big Bo vencerá? ¿O el Tren Fantasma lo va a embestir? Tengo que atraer a Spike a una zona abierta o voy a estar perdido. ¿Pero cómo? ¡Mi querido y valioso trofeo! ¡Mi posición tendrá que estar muy bien ubicada! Big Bo está quitándose los guantes, literalmente. ¡En verdad abrazó el papel de ser el hombre espectáculo! ¡Big Bo va a pagar por su falta de respeto! ¡Grim me atravesó la defensa! ¡Sólo queda Big Bo entre Grimm FC y su gran victoria! ¿Podrá detenerla? ¡Agirmativo! ¡Grim me atravesó! ¡Soy Dios! Parece que dos personas están peleando por los guantes de Big Bo. ¿Qué? Vean, ¿qué no es Spike Dawson? Te atrapé. ¿Qué? Big Bo decía la verdad. Todos los agentes avancen. Atrapen a Spike Dawson. ¡Lo hiciste! ¡Largo, largo! Ay, gracias, chicos. Este fue el misterio de soccer del siglo y tarta para comer gratis y me perdí a ambos. Por suerte, Big Bo pudo con todo. Sí, amigo. No estabas bromeando cuando dijiste que tenías todos los ángulos cubiertos. ¿Cómo pudieron entrar por ahí? Grasa de Strudel. ¡Ew! Oigan, ¿no es la misma sustancia que hallamos en el camión de Grimm y en el Taktinomicon? Buen trabajo, novato. Te ganaste esto. Protocolo, niño verde. Un agente de la Superliga jamás sonríe. Pero lo permitiremos por única vez, agente 3. 127. ¡Spike Dawson! ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues en el basurero? Ay, lo siento, padre. Bueno, esta vez te disculpo, pero vámonos a casa. Bueno, esta vez me hubiera suerte de todo. ¿Ahora? Tu tienes que decir que no te siguen?